Porque antes te dije, cierra y la dejaste abierta. Tuve que ir yo a cerrar ahora. Pero ¿cómo entran y no te das cuenta? Sorda, Ricardo. Estoy a oscura acá, no veo. Pero, mi madre. Yo no lo puedo creer. Por eso te digo, no dejen la puerta abierta, no dejen la... Mira, vas a hacer una cosa.